En este vídeo te enseño tres puntos de cómo invertir en Tulum con éxito. Treventa. Invierte en proyectos antes que se termine para ganar plus de lia ya en el momento de la entrega. Track Record. Checa si el desarrollador ha tenido entregas en tiempo y forma para estar seguro sobre el cumplimiento en las condiciones establecido en el contrato de promesa de compra. Mientras más proyectos existen en la zona, mejor. Experiencias. El mercado y los ingresos de hospedaje se hacen con experiencias y eso se crea con amenidades. Nadie se emociona hoy por una alberca común. El turista busca experiencias nuevas y extraordinarias. Esa es la razón de por qué en un Airbnb pagas 50 dólares y un resort pagas 500 dólares por la noche. ¿Dónde quieres jugar tú? Abajo hay muchas competencias de precios bajos. Arriba hay mucha oportunidad. Allá tienes tres puntos importantes para hacer tu inversión en un mercado turístico exitoso y generar ingresos pasivos que no son posibles en un mercado inmobiliario tradicional. Si quieres más info sobre el tema, escriba ahorita mismo y te ayudamos a crear experiencia de real estate de tu vida. Hasta luego.